Agricultores, agroempresarios y artesanos participaron hoy de la reinauguración de la placita del Centro Comercial Plaza Las Américas bajo el lema Come Bien, Come Saludable, Come Frutas y Vegetales. La placita, ubicada en el tercer nivel del Centro Comercial, cuenta con kioscos de frutas, viandas, carne, café y hasta de jabones y cremas hechas con productos naturales, entre otros. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega, explicó que los cambios en la placita se realizaron debido al incremento gradual de los consumidores en el lugar. Secretario, ¿ya están en conversaciones con algún otro centro comercial para replicar el concepto de la placita? Pues sí, mira, además de lo que se está haciendo aquí en Plaza Las Américas, también queremos hacerlo en el centro comercial que ellos tienen en Plaza del Caribe, en el sur, en Ponce, y ampliar todas estas oportunidades. Lo que estamos haciendo aquí, y se debe hacer siempre, es renovar, es buscar innovar. Estamos haciendo, añadiendo lo que es un demo kitchen, añadiendo un diseño más atractivo, que se vean las caras de los agricultores que están trayendo productos aquí. Realmente lo que estamos buscando es nuevas experiencias. La placita en Plaza es un concepto que nació en el 2010 con el propósito de conectar al agricultor con el consumidor. Dentro de la renovación queremos todos los fines de semana dar talleres de cultivo dentro del concepto de la cocina, añadir recetas que sean saludables, porque tenemos el slogan de come bien, come saludable. Y también queremos el concepto del café, traer el café aquí de la taza a la mesa y queremos traer los cursos de catación de café aquí a Plaza, cursos de barista, que entonces el público general puede participar de esos cursos. La actividad contó con la participación de un grupo de estudiantes de la Escuela Federico de Getó en Barranquitas, quienes establecieron en diferentes áreas del plantel huertos que son atendidos por los alumnos y maestros. Por su parte, el taller Tamboricua se encargó de deleitar a los presentes al son de la bomba puertorriqueña. Para Noticias 24-7, Zoraida Asad Sánchez.